Y de nuevo, mi carnal, el infamoso Rudy Infamosos del barrio Vamos a bailar damas y caballeros Vamos a dedicar ese tema para todas las chicas lindas que hoy nos acompañan En esa noche, lo nuevecito, lo renovado, lo fresquecito Se llama y se titula, porque así es, así es, el amor Vamos a bailar Esa noche Todas las 6.10 Niños malopresantes Ya llegó el smiley Y que suene la trompetita Tema para enamorados Para que la bailen de acachetito Huepa Y de nuevo La 21 escena vio nacer Quinta avenida nos vio crecer Un crimen barrio nos dimos a conocer Corrisol En la casa de niños malos Trocomilla mexicana Nunca va a desaparecer Para perro montana Machi El payaso es mali pesca Y se alón Ese moreno para huichos El tino Ratón Bumba Cándale bonito Cándale bonito Grifo Al machino chinaca El susbete riloco el vampiro La china la inquieta La mala La risueña Venga pa' la huera Puros niños malos La familia mexicana Hoy contigo Machia Que no te quería Y no volveré a ti Que pena Dice No somos Saber Lo que es Que yo Pero venimos a apoyar Niños Arcoiris Gran familiote grande Ese pinche cabro Para Raúl Pavo Mayo La lucha La lucha La lucha La lucha La lucha La lucha Para el sol El rayo Es el pinche Machuco Erre Güero Chacobi Para mis carreras Ese pinche Chilanguita Río Gani Es el amor Chabelita La grifa Norris Son barrios Oigo quien Es el amor La lucha 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 Tema dedicado Para el moreno Y su amor Susana Con amor Y besito Vamos a bailar ¿Cómo se llama? El amor Es que el amor Se nos escapa En el aire Es inicio Dice viva México Viva la bandera Somos Gran familia Mexicana Donde quiera La maldita 610 Gran familia Mexicana Norris Barrio Para el pesca Deluco Noveno El bebé Para el torre Calacto El crucito Ese voz que suma El smiley El smar El guicho El pescuezo El vino El crellas Payaso Marisa Todos los que mandaron Niños malos Gran familia Mexicana Esta noche Maquillazo Perro Marisa Venga la trompetita Juanito La famosa Ticosita Jueva Los abacos Los abacos Los abacos Los abacos Los abacos Torrizo Barrio El smiley Montezuma Ratón Cuba El boche Loco Rivo Alpachino Tris Saca El montano El payaso Parachinaca Luzma Territoco El vampiro Boca Freñas Todas las niñas Malas Para Silvia La chida La mala La sexy Donde sea La familia Mexicana Tu sufres por alguien Que no te merece En la capital del mundo El ente más Cachondo Como dice Vamos a bailar Se baila de acachetito Con sabor a magia Nueva York Son para Tarzana Activos De Salata Conchito Tornacusla Hoy con magia Que sufren Que es por él Que es el amor Licio del cielo Que hay un granizo En la tierra Se deshizo La razón Perros del mar Siempre contigo El famoso Chapa Censación azteca Para pis Y cocina El valencia Romero Y el chilate Hoy contigo Magia ¿Cómo se llama? Dice ya venimos Ya llegamos Contigo magia Ya nos reportamos Chicos del peligro Para José Noé Pecas El diente ciego El comas César Donoel En bandas Hoy y siempre contigo Magia Toda la gente De Zacatlán De las manzanas Échale su magioso Es que el amor Es que el amor Ahí está la Susana Es inevitable Y el moreno No hay churros hoy Amores Dice para Emi Dice espera Hoy presentes ¡Vamos! Aún sigo aquí Échale Con sabor Vamos a bailar Niños malos Gran familia mexicana Toda la maldita 6-10 para el pesca El nenuco Para el more El spaki El huicho El espailetino El montés El moctezuma Y el chivo Hoy con magia La famosa picosita Cosas al albón Porque aquí No Échale la trompetita Ramales Dice del cielo Manda Dios En la iglesia El padre En la sensación Esta noche Manda a sus padres Niños malos La familia No restan Barrio Esmael Cuba Cuba El monchero Montezuma La china La silva La risueña Y sosita Hoy con magia La familia Traba toda y sufre En todo corazón Te parten mil pedazos Te causa dolor Es la dolor ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Oh! Dice el de Morris Don Barrio Venimos De la huel Llegamos niños Arco Iris La familia En grande Santa Isabel Cholula presente Siempre contigo Para el pinche cabro El crucito El pavo Para Sore Rayo Calucha Para el Pach Pucco Para el Ere El Chacal El Columbo Ani Chacal Ganso Para Tortuga El Oso El Borrales Niños malos El maldito perro A Sabruca y Barrio Hoy con magia ¡Oh! ¡Magia! 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 Su ausencia ¡Oh! Mírame que yo Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Un águil o una serpiente Somos mexicanos Presentes La familia Seis días contigo Magia Niños malos En nuestro barrio llegó El chamaco Y el pesca ¡Aila! ¡Aila! ¡Porque así es el amor! ¡Oh! ¡Ay! Damas y caballeros En la capital del mundo El ente más ¡Cacacacacachondo!